Bienvenidas que vas a encargar, saben hay un premio de una vida. Olvídate de ese perdedor y repídele que yo soy mejor, que no le desvien por tu corazón. Que le diga y solo mi amor, despídate de ese perdedor. Que imagínate, ya no existo yo, deja claro que, aunque intente no, no vas a arreglar. La verdad es que me extrañas tanto, no sé. Ya me enteré. La verdad es que me extrañas tanto, no me extrañas tanto, no me extrañas tanto, no me extrañas tanto. La verdad es que me extrañas tanto, no me extrañas tanto, no me extrañas tanto. O sea, yo soy mejor, que no eres fiel por el corazón. Que le diga y solo mi amor, despídate de ese perdedor. ¡Qué magia que ya lo insisto yo! Tendrá claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré ¡Qué magia que ya lo insisto! Ojos expresivos, carita sorriente Mirada agradable Por eso a ti vienes Lo que me pediste Que tu vida inspirará Una canción linda Que llega al alma Por eso hoy me tienes Me he enamorado Yo como ya es Pero ahora romántico Y que no se inspira de mi vida O de esos vestidos en tu vejilla O de esos deseos que se admiran Y que se acompañen de caricias Y que no se inspira por tus manos Y que a no tenerte entre mil brazos A quien le gusta tu sonrisa Que niña bonita Y que a no tenerte entre mil brazos Y que a no tenerte entre mil brazos Y que a no tenerte entre mil brazos Que te comes comida Te lleve conmigo Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Te lleve conmigo Deberán Tenerte a mi lado Dame otra esperanza Y que me enamorando Me entiendo Lo que no eres del día Que me hizo conmigo Mía Supieras la dicha que sentía, un solo mirarte día quería. Sabes que mis horas no descansan, que poco me encuentro aquí en el baño, pero de llevar tu sonrisa, venía bonita, de mujer bonita. ¡Aquí! 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 Quiero ver donde suje de tu voz, como si vuelvo tan velocior, ya llené el aire que se dibuja de tu nombre, junto con el pico. Quiero un amor de dulce brindar, pase a locuras en tu sentimiento. Quieres sentir al brazo de la noche, el paso que siento es todo y enamorado. Tu amor me hace grande, estoy enamorado y que bien, que bien me hace amarte. Dentro de mi queda nunca un nivel, para asomarme al aire que respira, que en la vez pasión y en mis ilusiones, hundo con tu vida. Que sea un brazo de querer morir, que en el recuerdo solo me alimento, y que despierta el sueño profundo, solo para perderte. Estoy enamorado y tu amor me hace grande, estoy enamorado y que bien, que bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callar, cojaré tus labios de agua apasionada, para que dejamos sueños de la nada. Añadote, de que te vayas, déjame mirar. Una vez más ese rostro que nunca te voy a olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida yo bien por tu pueblo y de saber perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por mí Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó bien tanto y no perdí Yo siempre me diré adiós por mí Tal vez no tengo la forma de lo que quiero decir Si era pendiente el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir ya lo que es Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por mí Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó bien tanto y no perdí Cuida de tu vida en tu Perry